Antes de comenzar el vídeo, muchas gracias Alanin por esta donación en la cual dice que ojalá siga haciendo la serie de reaccionando a jugadas de subs. Pues sí, en principio sí, la verdad es que me gustó hacerla, así que nada, contactadme por Twitch, pasaros por los streams y habláis por ahí conmigo para pasarme vuestras partidas y así poder reaccionar a ellas. Bueno, dicho esto, os dejo como siempre con esta estupenda partida. Oye, bueno, no he puesto cámara en agua justo, que bueno. ¿Han matado de manetas? No lo sé, creo que no te ha puesto por la mierda. Sí, lo está repelando. No lo sé, no lo sé. Vaya, ya no me he puesto acá ahí. ¿Para matar algo? Bueno. Ando feado. ¿Vos que no? Joder. Tengo cámara por ahí. Sí, estoy mirando. El 90 o menos ahí en la puerta. Es la llana. El que lo va a matar. El que va para maletas. El que va para maletas. El que va a matar. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. He's coming for the kill. He's coming for the kill. Stairs, stairs. Que busca, que busca. Vamos. Vaya. Los misiles. A ver. Fuera de mercado. No le veo con la cámara. La tengo detrás de ti. Candelas en punto, amigo. Me matan. Inside. Madre. Adiós. 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 Está tumbado de la cabeza. Ya las skins del evento saldrán. Saldrán filtradas. ¿Cuándo? No se sabe. No se sabe. I don't know where they are. I don't know where they are. The one is on the window. On the hatch. No se sabe. I don't know where they are. The enemy. que buena ah no ha matado no ha matado al fútbol joder que mal lo están haciendo si el fútbol se pusea el resto tienen que hacer eso tienen que cortar porque si no yo me muevo vaya lag lo he matado la media hora no hay nada ¡Gracias! Yo no sé qué hacer este de hecho este. Buena, gozátero. Buena, 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 buena. ¿Qué dice el blander? ¡Agasin o caeru! ¡Cordo, capto! Pincey, Pincey, Pincey. ¿Quién está ahí abajo? Eh, eh, doca, doca, Pincey, Pincey, pre-fight, pre-fight. Doca, 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 doca. Steven, bájate tú, si no, y mátalo. Es que está ahí parado, tío. Entra por office y está ahí en Pincey. Pre-fight, pre-fight, sí, pre-fight. Hostia. Pido un rabio en el que él estábado. Oye, deja el fósil, no sé. Está ahí un cuaderno, en la puerta. ¿Me ves? No, 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 está en Sentry. Si se va, te digo. Se va a la tumba, se va. Estoy escuchando un teléfono para abajo, no sé. Lo que han plantado acá, guys. Sí, uno en B, uno en B. 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 Detrás de la barra de B. Ah, sí, sí. Sí, ahí, ahí. Lo acabo de ver, ¿no? No, no. Vale, coño, bueno. ¿Qué pasa, Adrián? No sé por qué van a por la kill, tío. ¿Dónde están? A todo esto arriba, ¿no? Tú eres cero. Sí, voy a coger agua. Cuidado que te disparan. Guañero, guañero. Guañero, guañero. Coño. Vamos al super-rapper. Gente no me han dejado. es que me han puesto aquí una zami que me jode me han puesto aquí una zami que me dios me ha tocado ahí uy la thorn curándose vale no está detrás de la zami vale sigue está ahora thorn está en VIP 1 está en B, rotación me murió podemos plantar no me voy a cerrar pues aquí me quedo si hay si hay eh está más pegado a la derecha a la zona de la derecha pero el droneo si si está detrás ahí vamos vamos ya lo mato ya lo mato vale vale ah es que el defu está aquí vale tío por qué no estamos plantando otra vez el wamai ahí jugando tío que liada con la flash tío pues muy bonita esta partida ¿no? ha sido como muy elegante muy fluida todo lo contrario ayer una discoteca la ciudad de la calle puedo despegar hei chau me no 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 ¡Gracias!